hola 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 muy buenas queridos amarsigos y bienvenidos hoy lo que estamos en un nuevo vídeo de factorio vale y bueno vamos a seguir con nuestra mega base por así decirlo y en el último capítulo estuvimos creando los paquetes de nivel 2 los tenéis aquí que bueno voy a hacer una pequeña revisión bueno está esto a full vamos a estar trabajando aquí como loco y investigando pues las cositas que necesitamos y bueno en el último capítulo la última parte estoy mirando el mapa y esto de aquí que digamos que la contaminación pues ya está bastante cerca de los alienígenas esto así que vamos a empezar a crear parte de nuestra defensa porque la vamos a necesitar para para defendernos no para que no leen entonces lo primero que voy a hacer es crear una fábrica que fabrique las torretas simples y las vamos a hacer vamos a ver dónde las puedo poner y vamos a ver un segundito que voy a poner esto y voy a quitar el sonido del teléfono sino ya sabéis que la gente no perdona a ver necesitamos engranaje placas de cobre y placas de hierro tenemos por aquí engranaje placas de aquí así que voy a crear de esto vale vamos a crear dos cintas y bueno estoy pensando en ponerlas dejar aquí el hueco y ponerlas por aquí así no me buche tampoco mucho pero bueno entonces vamos a alargar esta cinta de aquí esta otra también y vamos a crear un túnelito por aquí mismo ahí está en ese túnel tenemos que meter primero a ver eso por ahí voy a hacer eso así o así vale este por aquí este por aquí este por ahí vale y este tiene que hacer uy esto apuntada joder vale y tú para allá no aquí tienen que entrar estos dos o meterlo en otra cinta si vamos a hacer esto en otra cinta entonces este debería ir tal que así este así claro y viene vale perfecto vale ya en esta cinta tenemos estos dos y aquí pues vamos a poner una cinta que a ver si entra no entra porque por aquí iría esto entonces lo voy a hacer aquí 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 y aquí y aquí vale perfecto y ahora esto lo podría cambiar aquí y ya tenemos aquí pues nuestros ingredientes no vamos a poner en este lado vale y así dejamos ahí espacio y eso por aquí entonces entra por aquí necesitamos dos brazos largos y la investigación hemos terminado las cintas rojas y la investigación hemos terminado las cintas rojas y pues esto no podemos vamos a investigar esto para el relleno y esto es de las versiones nuevas y esta cinta de aquí va a venir por aquí ahí está aquí vamos a poner este brazo y este y esta cinta por aquí vale necesitamos y no quiero estos nuevos investigamos el capítulo anterior y a ver y hay algo que no me cuadra porque yo quizás dejé una línea por aquí para traer yo lo he soñado yo madre mía tengo la cabeza un poco para allá en fin vamos a traer vamos a traer electricidad por aquí vamos a traerla aquí y aquí para que esto empiece a trabajar y vamos a crear eeeh así una cinta así necesitamos dos brazos mecánico y bueno necesita también electricidad la vamos a poner del cual vamos a crear un cofre y para acá y para allá perfecto y en el cofre este vamos a ir almacenando nuestras eeeh torretas vale de esta forma no las tengo que fabricar a mal y también eh tengo que investigar la munición vale porque si no las torretas me parece a mi que de poco nos van a servir entonces a ver voy a ampliar esto para no liarme por aquí epa por aquí por aquí así perfecto muy bien y bueno veis que estamos fabricando bastante bastante por aquí así que todo guay chachipirulis o mi pelota y la siguiente investigación que quiero hacer la munición vale muy importante voy a coger placa de acero de aquí mismo para cargar mi inventario y eeeh voy a investigar quizá también los planos y pensando ya en investigar los robots logísticos para eeeh vale vamos a investigar la munición que creo que es este si va a tardar un poquito los robots logísticos los robots logísticos para que vayan llevando las cosas de un lado para otro ¿no? para que o el tanque el tanque lo que pasa es que para el tanque necesito eeeh que necesito para el tanque que era lo que necesitaba para el tanque con motor si claro necesita motores y eso necesita quizá el petróleo así que bueno pero no lo he militado vamos a investigar la munición y vamos a ver el tanque donde lo tengo aquí está el tanque vale pues no se necesita un montón de cosas por aquí vale veis eeeh azufre y tal plástico etcétera vamos a investigar la energía solar y tal vale aunque también para energía solar si necesito la batería así que petróleo y vale ya tenemos nuestras primeras torretas voy a eeeh placa de cobre y barra de acero placa de cobre que tenemos por aquí y barra de acero podría meter por aquí por esta cinta incluso a ver a ver a ver si le pongo esto así y pongo a ver si le pongo aquí esto me va a llevar barra de esto entonces aquí ya podría dejar una fábrica la vamos a hacer y vamos a fabricar por aquí una fábrica de munción o dos o dos incluso perdón sigo con la to como veis no se que me pasa que estuve resfriado y todavía no me cura la to ya loco y esto necesita placa pues vamos a poner placa de aquí como si no hubiera mañana mientras fabricamos las cositas vamos a fabricar también cinta subterranes voy a poner las fábricas aquí y estos vasos aquí y necesito cinta a ver voy a fabricar más aquí pero no quiero a ver no quiero coger paquetas de cinta solo quiero cinta vale pues vengo aquí y cogemos cinta y ahora eso lo tendré que ampliar igual crear una nueva coger aquí cinta para que no nos falten y vamos a poner aquí nuestra fábrica de a ver ahí perfecto de munición vale entonces entra por aquí esto entra por aquí lo otro vale ya pues fabrica la munición y bueno vamos a hacer aquí eso sí porque día de mañana siempre me faltan los brazos mecánicos quizás ponga a hacer ahora brazos mecánicos a ver creo que fabrique ah no una fábrica de fábricas que lo hace así vale ya tenemos munición entonces voy a quitar esta de aquí voy a ponerme esta porque esto dispara muy lente y tal y esto lo ponemos hasta aquí vale entonces aquí y voy a fabricar también un cofre de acero y esto voy a poner ahí y el cofre de acero aquí que se tiene y ahora esto lo ponemos aquí lo ponemos aquí y fabricamos otro de este y copie la configuración esa es vamos a poner aquí una lentecita ahí está vale y esto y andando y bueno y falta eso pues ya tenemos dos fábricas de munición y de torreta vale entonces vamos a coger una torreta y si vemos que nos atacan yo creo que van a empezar atacando por aquí arriba pues lo siguiente obviamente vamos a coger munición vamos a poner esta munición vamos a poner esta munición aquí o la dejamos aquí cuando se la estéis a que la coja vamos a a preparar las murallas para esto necesitamos que la piedra se funda en uno en uno de los hornos vale y de ahí pues eh a ver recuerdo que tenía un un tractor pero no sé dónde está la piedra y hierro no pues no me acuerdo dónde está la verdad a ver en el mapa estaría aquí arriba ¿no? o aquí aquí está aquí sí mira aquí está vale entonces a ver si tengo carbón para meterle esta maquinita vamos allá caro pero baja vale eh necesito crear una línea donde sea que eh voy a hacerla por aquí abajo aunque a ver si me llene bien y una línea de cosas de estas entonces voy a crear así una línea vale epa que pasa ahí voy a quitar árboles aquí no me veo vale voy a quitar este árbol ese 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 vale vamos a a poner aquí un primerito y aquí otro vale entonces otra vez por aquí entra la piedra por aquí 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 nos falta voy a coger no necesito más piedras voy a ir a por materiales entre ellos cinta muchas cinta obviamente por aquí por aquí por aquí podría coger placa pero es una tontería coger placa no puedo coger directamente la cinta vale vengo por aquí y a mi se queda la cinta y ahora voy a mirar tratado con filtro podría poner con filtro y que vaya metiendo las cintas que sobren en un en un cajón y así no tener que cogerla de hecho creo que lo voy a hacer más uno voy a caer también en un cajón de este mismo vale ya lo tengo voy a coger de esto y si me permite fabricar ahí un todo voy a ponerlo así tú vas a coger las cintas las vas a meter en esta caja y vamos a recoger hasta un límite de 100 vale ya tengo 123 más que de sobra cogeré también placa lo voy a coger de los cajones que puse aquí esto voy a cogerlo y voy a coger placas de acero bueno a ver a ver a ver esto está aquí voy a ir a placas de hierro así perfecto venimos por aquí aquí una tinta ahí está ya para ver vale venimos por aquí voy a fabricar todo esto y voy a empezar a poner así titi 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 entonces voy a empezar a extraer de aquí necesitaré eh poste los postes por cierto puedo fabricar los grandes de hecho poner uno grande aquí que llegue hasta aquí otro que llegue hasta aquí y traspasar así la energía y quitar todos estos que no me gusta me gusta nada pero bueno eso voy a fabricar ya y luego lo iremos haciendo y aquí vamos a ver ese por ahí este por aquí este lo vamos a repitar y también este por aquí este por aquí este por aquí este por aquí vale ya tenemos los 5 entonces este por aquí este por aquí este por aquí y ahora aquí lo mismo lo mismo por aquí aquí y aquí y ahora ponemos poste eléctrico uno aquí vale otro aquí y y aquí vamos a poner un poste de estos que se una punto co este a ver voy a poner ahí vale vale y vamos a empezar a quitar una pieza y el otro a ver necesito aquí no llega del todo ya está la punta o si llega por aquí pero donde lo coloco aquí aquí o sea epa lo puedo pasar por ahí voy a quitar esto y bueno lo he quitado pero tengo que dejarlo vale después vamos a quitar esta línea de aquí que esto no sirve para nada y este tampoco y este tampoco y este tampoco vale y ahora ponemos otro puestecito de esto es tal que aquí a ver a ver ahí lo voy a poner ahí un poquito esto vale eso lo dejamos así tal cual y claro hay parte de electricidad porque no he puesto este puestecito de aquí a ver ahí perfecto entonces vamos a quitar esta línea ahora vale y este también vale veis ya mucho menos puestecito pues a ver alimentamos toda la zona y ahora aquí a ver tengo que ponerlo tengo que ponerlo aquí pues lo voy a quitar este este también vale ya veis que estoy mandando la piedra para allá y voy a poner este puestecito aquí y vamos a seguir por aquí a ver a ver lo quito aquí cojo aquí quitado lo he quitado también que lo voy a caer hasta ahí lo he quitado y lo voy a poner esto para que haga de interconexión vale y y yepa no puedo pasar yepa no puedo pasar por aquí hombre a ver aquí y vamos a quitar esta línea de de voy a quitar los árboles ahí vale ya veis llegué hasta aquí y pues aquí ya luego hacemos la el reparto vamos a crear a ver estoy pensando en crear aquí un divestop aquí y poner mi línea así y aquí pues nuestra línea de de horno aunque vamos a dejar un poquito no tuvimos dos aquí ahí perfecto y aquí obviamente pongo esto hacia abajo y ahora vamos a crear un brazo mecánico así y así vale ya estamos fabricando las piedras estas que son lo que no hace falta para las murallas y para los hornos del nivel 2 también eso no puede venir muy bien y bueno voy a esperar a ver si he construido todo esto y voy a revisar que no vengan a atacarnos que miedo me da cuando lo ha quedado cerca esto de aquí esto de la primera muralla la haré aquí arriba y perdón por la garganta pero la verdad que la tengo jodida aquí le ponemos más brazos no tienen electricidad obviamente así que ahora tendremos que poner los tres eléctricos por aquí por aquí por aquí que pasa que pasa vale carbón no falta eso es bueno hierro tampoco cobre tampoco aunque está un poco escaso pero bueno va bien hierro aquí no falta eso es bueno está lleno eso es bueno bueno vale seguimos por aquí tú por aquí tú por aquí tú por aquí perfecto aunque quizás voy a entrar por aquí y puedo poner toda la línea pero bueno aquí como una creo que es mal que sobra y vamos a poner el coste eléctrico aquí voy a quitar este y ahora está aquí voy a quitar este voy a poner este aquí perdón voy a quitar estos dos árboles y este voy a crear más brazo y voy a poner que salga todo esto aquí una cinta que va a venir aquí hacia arriba y la vamos a dar en este sitio madre mía la voz de camionero que tengo eh me voy a disculpar pero le tengo que hacer algo con mi garganta vale y ese pues ponemos aquí y tú fabricas murallas y una alpaca por aquí mismo hazme un cofre ponme una cinta vale y bueno ya veis que estoy fabricando aquí murallas ya tengo una ya tengo una y voy a coger muchas piernas de estas porque así nos permite fabricar los pies de estos y hemos terminado otra investigación que son las bestas y la siguiente investigación que nos haría falta sería esto pero necesita bueno un montón de cosas investigar procesamiento de petróleo vale pues lo vamos a hacer lo que va a ser casi de los siguientes pasos y tú pues ya no te mudas ya tampoco tantas no te cedes no te cedes conmigo vale y bueno vamos voy a echarle una revisión bueno creo que voy a fabricar aquí una línea de estos de cobre o primero vamos a hacer la fabrica de brazos mecánicos bueno es que cobre o bueno me estoy viendo que me falta un montón de cobre entonces casi mejor la hago ya ta 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 vale y así siempre por aquí por aquí vamos eso de poner la cinta de salida debe estar por aquí voy a coger una cinta que me están haciendo falta muralla lo dejo por aquí aquí están vale doscientas cintas de ahí porque pongo eso porque ahora llegar y cogerlas y ya está y tú a ver voy a guiar esto y tú vale y voy a fabricar joder muchos más datos a ver ahora tengo que poner esto que salga y tal y quizá aquí electricidad no en efecto y será a ver voy a poner así así y a ver a ver con eso ya es suficiente creo vale ya tenemos los primeros brazos y voy a empezar a poner detalle por aquí s y y ya va sacando pues más placas de cobre y esto las va a coger de aquí y así dejamos que este lado se quede intacto y bueno no sé qué pasa esto va al ritmo mira y empato ahora casi que gracioso no y es porque aquí lo está adaptando bastante aunque cuando cajones que se llenen dejará de producir y se irá acumulando vale es lo que está pasando exactamente con las placas de acero hay que gastar pocas aquí entonces se quedan aquí atascadas igual que las barras no creo que no las estoy usando para nada pero bueno las tengo ahí no si las estoy usando para para aquí pero bueno tampoco mucho ya tenemos más brazos voy a poner aquí ya no tiene ni nada y eso por ahí perfecto pues nada ya estas cintas se van a ir llenando como debe ser y creo que voy a empezar a actualizar todos los los molinos estos como se llaman los olnos para que así les cunda más porque estos son muy lentitos voy a coger aquí mucho a ver si tú de momento te vas a quedar así y vas a parar de producir esto necesita barra de acero tengo bastante ladrillo de piedra pero voy a coger más barra de acero porque así y y todo eso me barra de un montón de piedra encima no sé por qué esto debería poner la parte de la suerte aquí y vamos a ir cogiendo esto que el primer molino que haga va a ser aquí molino yo lo llamo molino no sé por qué bueno no son molinos son hornos que que no 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 para nada eso es un punto de tener en cuenta que eso pues ya no me sirve y ahora esto es tan 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 ahí vale y bueno como llega poca piedra pues solo producen estos dos entonces voy a crear la maestración de piedra vamos a poner eso ahí y vamos a ir mejorando esto poco a poco bueno de momento no me están atacando gracias a dios pero ya os digo aquí pronto 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 llegará la contaminación a esta gente de aquí y empezarán atacando por aquí arriba o incluso vendrán por aquí no lo sé y bueno vamos a tener que ir creando mudallas y tal que ya más o menos estamos preparados ¿no? pero nunca se sabe falta un 10 ladrillo 9 ahí está otro 5 me voy para acá para ir poniendo la perforadora electrica aquí para que llegue más piedra aunque aquí bastante poca vale este lo vamos a poner así ya creo que no puedo poner mal ¿no? podría poner a ver si tengo así a ver yo sé que este deja uno de hueco así tú así y tú así y tú así y si tengo carbón que me parece que voy a tener más bien poco a ver y vamos a poner esta cinta aquí y esta cinta aquí y tú y pues necesita electricidad obviamente y ya hemos terminado el procesamiento de petróleo así que vamos a empezar ya casi primero investigaremos esto para tener los depósitos ¿vale? y los motores no vamos a investigar esto y luego lo investigaremos el resto y bueno hemos aumentado la producción de... uuuh necesitamos electricidad a ver si aquí necesitamos bastante más electricidad ya mismo empezaremos a usar esto las placas que creo que las puedo fabricar ya que creo que las puedo fabricar ya el problema que tienen es que solo da la electricidad de día de noche es un festival de lomo así que vale a ver la producción vale ya hemos aumentado un poquito quizá necesitamos un poquito más porque estamos trayendo mucho las perforadoras son los que más electricidad gastan si veis aquí veis lo que es 3,6 y tenemos 30 veces 1,4 está casi la mitad que hay también la mitad como hay que decirlo pero bueno la relación ¿no? que tiene que siempre va a haber menos y vamos a poner estas dos también así perfecto un portecito aquí y otro portecito aquí y estos portes los dejamos por aquí y ahora bueno nuestra producción veis que antes estaba aquí está al tope y ahora bueno ha subido pero ya satisfacemos la demanda lo cual está muy bien y ahora pues que voy a hacer creo que voy a empezar a extraer petróleo o no no lo sé no sé que voy a hacer no sé que voy a hacer pero bueno sí creo que voy a hacer empezar a esa misma uralla porque antes de seguir con el petróleo me quiero defender pues bueno vamos a seguir esto así vamos a coger la cinta y voy a fabricar un montón de brazos y un montón de postes eléctricos la cinta está bien por aquí perfecto y bueno munción obviamente por aquí y las terrestres por ahí vale ya tengo de todo tengo esto cinta brazos y poste eléctrico ah de camino vale perfecto voy a dejar esto aquí y esto también y así vamos a crear nuestra primera muralla de defensa la vamos a hacer por aquí arriba y bueno a ver a qué altura la hago porque quiero dejar espacio para no meterme justo encima de mi base eso tampoco sea un problema así que bueno por aquí creo que puede estar bien así ahí ya está vale ya tenemos muralla y lo siguiente bueno y pedazo de muralla no creo que la voy a seguir así hacia la derecha porque me van a atacar por ahí primero así que vamos a gastar todas las murallas hasta ahí y ahora voy a esperar a ver a ver voy a quitar esto y ahora sí que fabrique eso voy a enseñar mi técnica vale vamos a ver mi técnica es así voy a poner la muralla normalmente la voy a agarrar a la pieza con los postes vale y ahora me enseñe más o menos como uno vale así y ahora aquí uno y epa a esta distancia suelo poner yo las torretas que ahora mismo obviamente no tienen munición pero que la tendrán en su momento ahí y ahí y ahora brazo ahí así así y así y así vale y ahora cinta vamos a poner para allá mismo a ver no tengo otro vale y hemos terminado esto pues vamos a ver meter a las puertas voy a poner voy a poner cinta por aquí y y y y y y lo que se llama vale bueno pues básicamente este es mi modo de defensa vale yo pongo una línea de poste vale que son los que marcan la separación va a haber entre las torretas y luego como veis aquí le pongo brazo entonces por aquí voy a poner que vaya la munición vaya pasando no sé si hacerlo en circulo es decir estamos aquí no pues la munición va pasando y en un punto concreto se va recargando o ponerla que se vaya acumulando y ya está eh lo de hacerlo así de circular que vaya donde guarda los pro B una partida que tengo personal pero no me termina de gustar porque hay huecos que a lo mejor te atacan y se queda ahí un hueco y se va pasando a lo mejor te atacan por ahí y tal prefiero que se acumule y pues nada aparte de los brazos pues si luego aquí por ejemplo si tenemos que pasar un trin que sigue aquí pues se mueve esta torreza y tanto es mal esperemos que no usar la otra por aquí aquí siempre se puede poner algo no y bueno más o menos eso creo que no he puesto el mod de filtro de aire a ver efectivamente no está bueno ahí es una fábrica parecida a esta vale que lo que hacen es que limpian el aire la contaminación no o sea hacen que en vez de llegar hasta aquí solo llegue hasta donde está o sea limpian la zona pero claro yo si hago un perímetro entero fábricas de esas que limpian el aire pues el aire contaminado se queda dentro de mi vas y fuera estará todo limpio no que es lo que yo hice cuando lo probé pero que pasa que esas maquinas son las electricidad lo más grande entonces no me salía rentable prefería poner una muralla de defensa y tantas paco voy a crear un poste de esto a ver y me lo voy a traer por aquí para darle electricidad a mi a mi a la zona esta aquí otro y ahí y ahora voy a coger uno de estos y voy a coger toda la munición que tenga ese laborismo que tenga de momento a mano de momento a mano luego vamos pa'lante pues haremos eso con los robots logísticos la irán dejando por aquí de momento a mano voy a poner por aquí este por allí y ahora aquí cargamos la munición y veis se va cargando y ya cualquier enemigo que venga por aquí arriba por esta zona pues no nos dará ningún problema vale y básicamente eso es lo que vamos a hacer no se si he puesto suficiente munición para que llegue hasta el final pero bueno es lo que es eso y bueno creo que lo voy a dejar aquí si porque ya llevamos media horita por qué tomar creo que voy a a crear una defensa por esta parte de arriba todo eso fuera de cámara vale y en el siguiente capítulo nos pondremos bueno prepararé todo iremos a por este petróleo de aquí como dijimos para eh refinarlo hacia arriba aprovechando este agua de aquí que luego no hará falta y lo dejaremos por aquí vale pero eso será ya en el siguiente capítulo en este capítulo no hemos entrado más en la defensa y en algunas mejoras que también hay razaela así que nada nos vemos en otro capítulo al máximo dadle un like si me gusta el vídeo si os he visto factoreo y nada nos vemos y hasta otra chao